Preguntarle sobre el tema del informe de los legionarios de Cristo, apenas se dio a conocer que en esta congregación, bueno, pues reconocen que hubo 175 casos de abuso contra menores. Preguntarle, digo, sabemos la complicación que pudiera haber entre el tema del Estado y la Iglesia, pero cómo el Estado va a observar las acciones que tenga en todo caso la Iglesia, algunos padres que cometen estos delitos, que por décadas han actuado de manera impune y que incluso mencionan, hay quienes mencionan que este tipo de informes se han quedado cortos. ¿Cómo de alguna manera el Estado podría observar que no se cometan estos delitos contra menores? Pues actuando de conformidad con la ley, pero sin politizar estos temas. O en lo que a mí corresponde, claro que todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresarnos y a hacer política, pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Pienso que corresponde a la sociedad, a los medios, en el caso de que se denuncie un delito, entonces sí, nosotros podríamos actuar opinando, porque también para eso hay instancias responsables. En todos estos casos corresponde al ministerio público actuar. Nosotros pensamos que debemos mantener una buena relación con las iglesias, con todas las iglesias, y hacer valer el Estado laico, que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el Estado debe también garantizar la libertad religiosa. La propia iglesia ha reconocido estos abusos, ¿no le parece grave que sucedan? Sobre todo que de alguna manera algunos padres, algunos religiosos abusan de la confianza de la gente. No es grave, no deben cometerse estos actos, pero buscar que se debata, se discuta, se analice, se reflexione en otros ámbitos, que el presidente de México no se inmiscuye en estos asuntos, buscar que todos nos portemos bien, eso sí, todos a portarnos bien, no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices y ser respetuoso de todas las religiones y, desde luego, respetuoso también de los no creyentes. Eso también es Estado laico, respetar a todos.